campaña con shimazu frente a frente al clano tomo dirigido por meana muy buenas meana hacia la muerte muy buenas a ver estábamos en mi turno que tenía por aquí estaba recuperando mi ejército vale no tengo mucho más que hacer la tecnología vale ahí tienes voy a sufrir como un campeón hay una batalla de la peste o sea y esto no juegas yo lo cortaría o sea el vídeo venga y yo no paso de jugarla yo no la voy a jugar me va a ganar la ía por los bufos de moral ya verás a ver está equilibrada total si es que si le doy automático no sé qué puede pasar o sea me está jodiendo el comercio pues igual ganas igual pierdes sí sí pero si pierdo me sigue bloqueando el puerto y se acabó yo te ofrezco paz y prosperidad pero fuera de esta isla esta isla que quedas me quitas mis ciudades y que me recluya en la mierda así es el trato pero el clan shimazu protegerá a tu el clan shimazu en el momento que yo no esté vivo ya se acabó la campaña así que da igual el futuro me ha quedado muy bien la miniatura de ana quiero aprovecharlo quieres aprovecharlo que las vas a subir en todos la misma miniatura no me hemos puesto ya macho vas lentísimo más lentísimo dice el tío métele triple no 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 que contemplen los barquitos a plenitud pues eso que le metas triple de que quieran llegar al combate y encima la guía se queda quieta hijo de puta los barcos no se cansan no no de remar me refiero espero que no tío encima parece que son la hostia pero son pero si tienen mosquetes y parece que son la son la hostia pero en verdad no son tan buenos los mosquetes en el barco porque tardan más en apuntar y en recargar en apuntar no en recarga a ver si es gilipollas la ella y me deja matarla a ver si consigues atraer a uno ahí te van los dos creo bueno me da igual o por lo menos uno hay uno que se ha quedado quieto si porque ella me está disparando tú va uno como loco a lo mejor no tienen rango o que ahí van a disparar pues he visto sangre han matado a cuatro sí pero están muriendo más de ellos que de ves lo que te decía sí 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 mucho mosquete mucho mosquete pero mira pues vaya caca los mosquetes en el barco puta mierda los mosquetes en el barco y me han matado solo cinco que me han matado quince ellos a ver cinco siete bueno diez a ver si te lo haces y el otro se está yendo a por uvas puede que la ganes pero queréis disparar con el mosquete pero queréis disparar con el mosquete a ver si te han dado suyo en recargar derrotada aprovecha ahora fúndelo a proyectil y a por el otro el otro está huyendo o me lo parece a mí pues no tiene pinta de querer combatir que haces le estás quitando el tiro a tus mosquetes te vas a hacer fuego amigo esto no tiene el límite de munición no creo que no pues mira le damos a triple y que se puede llenar este barco cojones hace la IA la IA a veces hace cosas muy estúpidas pues no sé que está haciendo con ese barco yo creo que no se ha retirado se ha quedado ahí quieto pero no me deja matar este barco por qué totalmente estúpida lo que está haciendo a que me gana ese barco ahí haciendo el capullo ese barco está rendido ese ya está muerto no digo ese ese que está ahí en la puta línea roja no creo en cuanto se desmoralice se va a ir lo hace neumáticas bonitas y tal trata de meterle con los arcabuces yo trataré de que no me mate a nadie exactamente le has matado a uno creo te están disparando ya se mueve se ha caído algo al mar con los tiros se han desprendido hijo de puta ¿me va a hacer recorrer todo el mapa o qué? pinta te está troleando puta IA la guerra interminable oye venga ya que se quiere ir que no le gusta el contacto el virus está manteniendo la distancia de seguridad yo creo que piensa que estoy estás contagiado que vengo de China y que tengo Kung Flu Kung Flu tú 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 que me haces rendir a a un barco uf doce te hace rendir a los dos eh vacilante aprovecha ahora o te rinde se te va se te va el mojete lo has puesto demasiado cerca de la línea roja y ahora te carga dale play veintiuno contra uf catorce te va a ganar te va a ganar haciendo el subvio el hijo de la gran puta si que te gana eh métete moral y a ver si si no hay manera de meterme moral una de nuestras naves está ganando te ha ganado la batalla si te ha ganado te ha ganado haciendo el cutre pues nada morí te salía mejor automático creo eh pues creo que muero por culpa de esto eh bueno has liberado dinero de la el coste de estos barcos ahora me entra me entra por el norte un ejército de veinte unidades y pa que ataca que no ataco que me está bloqueando el puerto haber reclutado una nave más estaba reclutando no esperaba que me atacara el de la izquierda el de la derecha no tiene para puertos ya pero puedes ir reclutando creo aunque te bloquee si pero el tio se ha quedado en mi cobaya de arqueros pues estas precipitado meana no puedo permitir que te mate la ia si alguien te tiene que matar tengo que ser yo te voy a hacer una concesión ya que tu situación es desesperada céntrate en el norte yo seguramente ataque sagara no te voy a atacar en hyuga sagara si donde coño esta sagara el que tienes a la izquierda el rojo que de hecho te ha quitado ciudades creo y es mi aliado ah es tu aliado coño entonces no estas tan mal osea me quieres matar al aliado o al aliado o a ti tu eliges de momento no voy a atacar a nadie me voy a dedicar a mejorar mis infraestructuras y y ya esta vamos muchacho que tienes tres ciudades de mierda y nunca mejor dicho de mierda samurai con una gitana samurai con nodachi y este es claro porque tengo que cojones tengo a los tengo ya los espadachines a ver si no llega ¿quien sony? hijo de puta se va a salvar los barcos los quiero reparar a ver solo tienes un frente ahora mismo y el rojo me dice que esto ha liado porque el de sony no te va a atacar por tierra y no tiene que matar primero al rojo ah no pero el de sony tiene un ejército grandísimo en hijo que no se como no esta tomandolo igual esta sediando ahí eh cosecha campos de otoño la labor en el agua dulce cosecha muy bonito muy bonito a ver que podemos hacer aquí podríamos mejorar nuestro castillo o seguir mejorando la economía que creo que es algo fundamental a ver más comida siempre viene bien y luego mejoraremos el puerto y luego mataremos a meano que te jade que no de momento ya que me gusta tanto la miniatura como la he hecho me voy a calmar contigo meana me podías dar hasta alianza para ver lo que estas haciendo que la gente pueda verlo si te firmo una tregua me das alianza durante la tregua pero ves mis territorios ah es verdad creo que no se ven se ven o no se ven no ves nada se veían creo si teníamos alianza o sea acceso militar y alianza y tal me parece que era así yo te firmaría en caso de que me dejes esta isla para mi ah y si te dejo esta isla pierdo la campaña no porque porque me quitas la capital imbécil bueno pero te tomas cosas en la otra isla da igual pierdo automáticamente cuando tomas la capital si yo creo que no si no yo creo que no es que eres mal creo que va a haber una batalla que se decidirá el destino de mi facción si el destino de tu facción soy muerto soy muerto me estas metiendo cristianismo eh me estas metiendo cristianismo me ama no me gusta soy cristiano yo ya muerto ¿seguro? seguramente mira lo que viene eh no veo nada aun mierda y la he liado aquí ¿que has hecho? pues si no ha venido nada ¿neana? calma eh tu aliado esta moviendo tropas al norte uy esto ahí esta ouchi ostia 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 macho ¿me vas a jugar like a gochu usando los arqueros bien? no lo se hasta que no mates a todos no lo se no lo se no lo se no lo se a coger para una campaña que me dure mas de dos capítulos Pobre mía, anda. Encima con niebla. Lo veo jodido, eh. No me digas. Ah, no, que aquí no puedo hacer lo que hago en los otros total wars. Pues dale, triple. Puede que la ganes. ¿Tú ves las tropas mías en...? Sí. ¿Tú ves las tropas del castillo? No deberías poder verlas, en verdad. Ya, pero las veo. Tienen mosquetes. Ah, qué rápido han llegado. Sí, pero normalmente este juego, tío, al final tratan los total wars como el culo. Se buggean un montón los mosquetes. Como gentes en defensa en un castillo, yo creo que son bastante interesantes. Se suelen buggear. Se suelen buggear. Qué buenos son mis samuráis, joder. ¿Qué me coges? ¿Qué me coges? ¿Qué me coges? Pisa Shigaru ahí, muriendo como cerdos. Entiendo. ¿Cómo dices? Y Shigaru que son mierda, en verdad. Sí, son mierda. ¿Pero y qué esperabas? Hicieron algo más, la verdad. A ver, es una unidad de arcos que le están tirando samuráis. Mira, chaval, que lluvia de proyectiles para los pobres tíos. ¡Campesinos! Llamados a la guerra. Subiendo a las inclemencias. Pobrecillos. ¡Vamos a disparar! Ah, pues ahí no mata ninguno, creo. Hostia, que no has matado. Ya te llevas cepillados 30 tíos. 20. ¿Eh? 20. Ah, bueno, contando los otros. 25. 25. En una. Y 11. En otra. Que le hagan. Ya te llevas. Y 11. No. Ni 11. No. Ni 11. Ni. Ni 11. Ni 11. No. Ni 11. Ni 12. Ni 11. Ni 13. Ni 12. Un desu. Ni 14. Ni 12. Ni. Ni 12. Ni 12. y los que se van a matar jalando esto que es que tiene cojones lo de los asesios hombre vamos lo típico en el japón feudal la trepada que se hacían eran alpinistas suecos y austríacos aprendieron de los japoneses mira qué le van a sacar todo el nardo ahora mismo a trepar a trepar y la guerra así se gana trepando vamos muchachos vamos muchachos vamos muchachos vamos muchachos vamos muchachos la verdad que si que hagas buenas tardes buenos días buenas noches como van los mosquetes el hijo de puta por qué no se me ponen en yari ostras me están oyendo aquí bastantes unidades Me alegra saber eso. A ver... A ver... No puedo atenderte ahora. No, que estoy grabando. Hay ganas que la puedes ganar. No fuera, que me estás yendo un gocho y me estás yendo por... Oh, mierda. ¿Un gocho, dices? Sí. Sabes perfectamente que no me ala. Es perfectamente lo que estás haciendo. Uff, la vas a ganar y todo. Aguantan esas tropas. ¿Vamos? A ver... No se... No se... No... ¡Suscríbete al canal! 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 Joder, pues podríamos cogernos para una campaña, yo me cojo Shimazu y tú te coges Date o viceversa, ¿sabes? Para que estemos lejos. Claro, tío. ¿Sí o no, mena? Es muy larga esa, ¿eh? Ya, bueno, yo que sé. Pero una que no mueras tan pronto. Ah, ¿ahora quieres comer, tío? No. Me confundí. Ya, ya. Voy a hablarle a este. Creo que tú construirías un castillito en Buzén. Ya está. Ah, ya está, castillo. ¿Nivel 2? ¿Es de nivel 2? Puedes seguir subiéndolo. ¿Con qué dinero? No sé, saquea. Tengo ganas de tocar los huevos. Pero si te vuelves deshonorable, se te pueden revelar los geniales. Ya soy deshonorable. Uff. Empiezo como deshonorable. O sea, que en verdad esta facción no sabía que era tan... Vamos, que hay que exterminarte. Además me estás metiendo en cristalismo. Matadlo. Paso de jugar los barcos. No. Para jugar la misma mierda que antes. No, no. Me estaba atacando él. Victoria heroica me ha salido. Vamos a ver qué está haciendo este señor. Tienes ejércitos ahí. Bastantes tropas veo en Hyuga, Miana. Son pocas. No está mal. Voy a poner más. Cabrón, como no tienes conflicto con nadie, puedes crecer tranquilamente. Ya, pero me estás jodiendo con lo del cristianismo. El orden público. Construye un centro budista. Pues no puedo ahora mismo. Pero me vas a obligar. Enferm today. Est bikin wider. 엔յ. Tu inclusión de la etapa. Sabien de la etapa. Enferm hoy. Como no inimigo. Nos dedilo usted con la etapa. Tú no lees a la patrouse. Quato. Vuelvo la pez porque no es tanpa. Te has vuelto a equivocar El comercio beneficiará a ambos clanes ¿Meana? No, no me he equivocado Vamos a darte comercio Alimentarlo un poquito A ver, antes de la ejecución A los presos se les da de cenar, ¿no? La última cena Yo te daré la última cena, Meana Esto es una mierda Oye, pues Sagara tiene un ejército cojonudo Ya te podría ayudar, ¿eh? Sagara Seguramente me declara la guerra en cuanto mate al de la izquierda Porque así de enrevesada es la puta IA Como se consiga eso La IA de Sagara se va a hacer un monstruo Tiene buen ejército Y para matar ese ejército Y matar al otro, al de Uchi Vamos, uff La única posibilidad que tienes es que a Uchi Lo ataquen en su tierra natal ahora Y tenga que defenderse ahí Como se me venga... Se está creando la explota el puto Uchi de la hostia Como se me venga ese ejército de Sagara a mí Me puede crujir O a mí La IA le da igual ser aliado de nadie Si no me da comercio siendo aliados, imagínate Ya Vamos a ahorrar dinero ¡Hala! Me va a sacar la ciudad Me viene a mí ¿Te va a sacar la ciudad? Sí O sea... No toques los cojones, tío ¿Por qué sigues mandando tropas a Hyuga? Porque me ibas a atacar Si sigues mandando tropas a Hyuga, te ataco Me van a matar Es... Es un acto hostil Pero si te quitan esa ciudad, ¿pierdes? Eh... Estoy medio muerto Pero no perderías, creo Si te la quita la IA, me parece que no pierdes No, pero estoy medio muerto Hmm... La verdad es que no tengo nada que hacer Yo voy a seguir pasando turno y a crecer tranquilamente Voy a ir ahorrando Ahora aquí metemos una fortificación Tiene más defensas La mierda ¿Qué haces? ¿Por qué me hablas y te vas? ¿Qué quieres, mandarme alianza o qué? ¡Guerra declarada! Tú eres, tonto ¡Mierda! Pues no se te ha unido, ¿eh? Sacar ¿Qué acabas de hacer? O sea Acabas de perder al único aliado que tenías Además un aliado potente Eh, me dan a bien Buen movimiento Estoy muerto Y si sé tu sucio plan Vienes para abajo con esos ejércitos Mientras intentas aguantar arriba Para intentar matarme aquí abajo Eh, 8 O sea, si vieras con lo que me viene ¿Quién, Ouchi? Tú también opinarías lo mismo Pues seguramente Que te has flipado mucho cogiéndote esa facción Que yo no me acordaba de esto Hombre, pero si sabes cómo es la isla Y lo que hay alrededor Sí, pero no que en el minuto 1 Ya estoy en guerra con dos facciones Y si quiero expandirme Tengo que matar a meterme en otra guerra Muy jodida esta isla, ¿eh? Hay clanes que... Estos clanes aquí son bastante beligerantes todos Muy puñeteros Traicioneros De que te atacan a la mínima Podemos meter algún mod A ver si encuentro algún mod Que mejore todo eso O podíamos meter el radio ¿Te acuerdas del radio que le metía a unidades? ¿Pero eso no es para el otro? ¿Cómo que para el otro? ¿Para el otro? ¿Para la caída del samurái? Sí No, para este también está el radio Si quieres se lo podemos poner en una futura campaña Ya que esta estás prácticamente muerto Está dándose un paseo por mis tierras el tío este Tiene dos generales o tres Una de samuráis arqueros Y el resto Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez, once, doce, trece, catorce ¡Ostras! Quince Asigarus con Yaris Te va a reventar ese ejército Y un, dos, tres, cuatro Cuatro arqueros Asigaru Lo estoy viendo Te estoy viendo a tu ejército y el suyo Tú tienes Asigarus Tres con arco Un mosquete Tres Yaris Una espada china con katana Y tu general ¿A dónde vas abandonando la ciudad? ¿A morir? No, no, venías a por mí, ¿eh, Gocho? No Lo he puesto ahí porque ese ejército Si no me hubiera atacado Bungo Pero poniendo el ejército ahí A veces la IA va por tu ejército En lugar de Pues que te ataque Bungo ¿Por qué vas a suicidar ese ejército? Porque como salió Se fue ¿Qué lo has hecho? ¿Para poder retirarte? Ah, vale, vale, vale Que era tu turno, cierto Ahora te mueves No sé Has hecho ahí un buen cebo A ver, ¿qué coño hago? Voy a destruir esto ¿Por destruir edificios te dan dinero? Mmm, me parece que no Pues entonces no me sirve de nada Me parece que no lo sé Es que no tiene sentido O sea, la ventaja de este Es que empieza con un puerto Un gran mal, ¿no? Y Puedo comerciar con dos personas A ver, puedes meterles Cristianismo A los de alrededor Puedo Ah, hostia Y joderlo Mejor, hombre Mejor, mira Como pollo aquí Ostras Aquí sí puedo hacer algo ¿Cómo que aquí sí puedes hacer algo? ¿Esto qué es? ¿En tu castillo? Sí Pues igual que antes, ¿no? No sé Yo creo que es peor ¿Por? Tienes más arqueros Y más Asigaru Y más todo Y ahora he aprendido de la de antes ¿Qué vas a hacer? Matarte Matarte El gocho, ¿no? Lentamente El gocho con las flechas, ¿eh? Las flechas cubrirán el sol El gocho con las putas flechas No sé lo que voy a hacer A ver, si bajas abajo Te cargo ¿Eh? Si te despliegas fuera de las murallas Te cargo Sí, claro A ver, vete a tomar por culo Te hago una carga Si quieres disuelvo las unidades De todos mis ejércitos Hombre, no Ya está Qué gracia omeana Te jode Sí, que sí Me salgo del castillo Me están atacando el castillo Me salgo del castillo No te jode No me ve No me ve No me ve No me ve Ay, ¿por qué se para aquí esto? No me ve Dale, le damos triple, ¿no? A ver, los ejércitos avanzando Si te quito la capital con este ejército, ¿mueres? No lo sé, ya se verá No sé qué pasará Vamos a darle triple A ver qué pasa A ver, ¿podrías aguantarme? Así, la calquero, mosquetes A última hora vas a hacer un análisis exhaustivo De lo que tengo, ¿eh? Pues como antes Bueno, antes no te había visto las jatanas Antes no miraste Nuestro general corre un grave peligro, mi señor Ah, no, no, se jocho ¿Cómo que jocho? Te tires a mi general Y lo has puesto tú, imbécil Te he enganchado un general Eres idiota Yo los tengo para que disparen en cuanto entras en rango Metiste al general el primero en el rango Eres idiota Tranquilo, muchacho No provoques a la bestia Creo que este ejército es peor que el otro Que te ha venido antes A ver, está claro que no son mis tropas Y me la pela un poco más Pero... Vamos Te das cuenta Ni siquiera los he puesto a disparar abiertos Digo, ah, es la pela If youious Contra No Yo No 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 Tip Madre mía, no atinan. Así no te van a quemar la puerta, ¿qué hacen? Están tirando ahí abajo. Vamos, un poco de fuerza. Ahora sí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué haces con los de la derecha quemándome nada, el puto castillo que es? Para que tenga que repararlo, hijo de puta. No sé, la verdad es que te hace eso daño. Me haces tener que pagar por repararlo, cabrón. Sí, pero no lo queman, ¿eh? No sé por qué no lo queman. Aquí, 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 aquí. A las ricas bajas. Matadlos, asesinadlos. No dejéis rastro de vida. Pero me han dado 8, no me tires ahí. Te jodan una por otra. No dejéis rastro de vida. No dejéis rastro de vida. No dejéis rastro de vida. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Bueno, si me aguanta, a morar. Nuestros hombres están huyendo del campo de batalla. ¡Es una vergüenza! Puto gocho, mira cómo va directo. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a matarles, genera! ¡Samuráis, amigo! ¡Vamos a matarles! ¡Vamos a matarles! ¡Vamos a matarles! ¿Tienen las putas flechas o qué? Joder, tienen bastante. Tienen muchísimos más que los míos. Los míos ya acabaron las flechas hace un buen rato. Hemos tomado su torre, señor. ¡Vamos a matarles! ¡Vamos a matarles! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Derrotadas y quedan bugueados ahí! bien Luchan hasta el último hombre, son valientes. Ya ha morido esta campaña. Me han quedado bugueadas estas aquí, derrotadas, pero... Están derrotadas, están derrotadas, ya está. Sí, pero que no se mueven, digo. ¡Ahí va! ¿En serio? ¿Una de 155? Tú, que me has cargado con el general unos Yaris y lo derrotas. Porque son... La va a ganar, tío. La va a ganar, su puta madre. Qué mal hecho está el juego, macho. Su puta madre, me cagan. ¿En serio que vas a ganar esto? Ahí con... La carga de los hombres muertos. Con dos unidades de Asigaru combatiendo. Me cago en la... Sí, sí, la ganas, eh. Madre mía, tú. Queda muy jodido, eh. Toda nuestra unidad ha fallecido, mi señor. Persigue, persigue. Tengo una unidad todavía, tengo una unidad todavía. Te voy a petar. No la acerques a eso. Si es para ver si se rinden. Hostia, no me hace caso el general. Ya, ya está, ya está. Ya está, ya está. Pero que me iba directo a la unidad. Váyatela tú. O sea, si llega suicidado el general... Da igual, pero estoy muy jodido de esta batalla, eh. Esta la tenías perdida, eh. Se me van unidades enteritas. A casa. Porque murieron tus generales. Ya, sí, bueno. Pero aunque murieran los tuyos, ibas a luchar. De hecho, no sé si te maté al general. No. ¿Seguro? Creo que no. Un general mío sobrevivió. Buah, pues le has reventado al ejército entero. Sí, y él a mí. Yo ya no tengo nada. Hombre, es que yo no sé ni cómo no gané ahí. Nada. ¿Habrás luchado dos buenas batallas ahí en defensa? Sí, y se acabó ya la partida. No me han aguantado. Tú deja que sea la espada de Shippazu la que te dé muerte. ¿Has visto ya mi ninja? Sí. Sí. Y lo dijo. Madre mía, cómo te han dejado. Te han dejado bien jodido, eh. Pues eso. ¿Cómo te ha atacado el de Sony? Que ha atravesado... Y como eres un guarro y me quemaste la mierda esa... No te quemé nada. Sí, me quemaste el castillo. No se me recluta en este turno. No, eres un hijo de puta. Ah, pues no sabía eso, eh. No, ahora no lo sabía. No, no, de verdad que no. De verdad, no, no lo sabía. Hijo de puta. Y que este turno no se me recluta esa unidad, así que se jodió ya. Que gana muchacho, aguanta. Atácame tú por abajo y ya se acabó. Lo intentaré. Puta mierda. La verdad es muy difícil ese... ese... ese clan de jugar. Es que creo que tienes que saber usar lo de los puertos japoneses que te revientas una ciudad... para hacer un puerto japonés y tal. Puede ser. Pues ahí te va Ouchi a darte la puntilla ya. ¿Dónde? Lo tienes ahí al lado con cuatro de samuráis, arqueros, cuatro de Yaris y una de arqueros normales, campesinos. Y dos generales. ¿Llega en un turno? Sí, sí, vamos. Está asentado con la silla en el borde de la islita, justo en el estrecho. ¿Lo ves? ¿O no lo ves? Estoy viendo yo con el espío. ¡Marchao! ¡Marchao de mis tierras! ¡Fuera de aquí! Y se está riendo de ti y dice... ¿Qué ha pasado? ¿Para qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado que nos vamos? Es que si mueres, ¿eh? Si mueres aquí, pues ya no hago... o sea, meto este capítulo del tirón. No lo corto y fuera. Pues llevamos una hora, prácticamente Así es Yo lo dejaría por aquí No, 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 si vas a morir, ¿no? ¿Para qué? Eh, ahí se mueven Pero serán hijos de puta Primero te queman y luego te atacan ¿Cómo me ataca este? ¿Lo vas a luchar o no? No Pero es que no me da tiempo a construir nada Al final nada, porque... ¡Mierda! No, hombre, no le des a jugar Guardo, se me ha ido la olla Ah, da igual, lo puedo cortar esto Corta, corta esta mierda Yo no quiero jugar esto Le di sin querer, joder Dale a abandonar batalla, directamente Ya está, bien Puta mierda Hemos empezado demasiado cercanos Aún así, tu clan es complicado Pues yo no te he jodido, ¿eh? Yo no te he hecho nada No, no, pero este es jodido de cojones O sea, la IA hace todo lo posible Por matarte Porque ya has visto Por donde me ha entrado el tío O sea, en vez de atacar Al tío con el que están en guerra Que es el aliado mío No, no, no No ataca a su ciudad Se hace un rodeo por toda la puta isla Hasta llegar a mi puta ciudad y atacarme Acepta la derrota, meana ¿Con qué me ataca? Con bastantes tropas No, no, no Ya que le di por equivocación Mato una unidad suya Y a tomar por culo ¿Todavía tienes fe en la supervivencia? ¿De tu clan? No, ninguna, la verdad Estoy por darle resolución automática A las batallas que quedan y fuera Pero puedes retirarte a la del centro Y aguantar ahí No, porque Se centran en mí mucho Y ya está O sea, al final muero Es lo bueno de tenerte en la isla Que te están atacando a ti en vez de a mí Sí, es que estos te estarían en guerra contigo Vamos, es que el Sagara si hubiese venido por mí Ya te lo digo yo Uno de los dos hubiera muerto O el Sagara o el que está atacándome Se hubiera hecho una bestia Y te hubieran atacado a ti Puede ser No puede ser, no, fijo Te están matando ya, eh Te estás comiendo los proyectiles O sea que Muevenlos para atrás Me ama Mira todos los Haspers Que no se mueven No hacen caso Son imbéciles Por el triple velocidad Y esa torre yo la hubiese defendido Ah, claro Hay dos opciones O defiendo la torre Yo lo hubiese defendido Porque Seguiría disparando Lluvia Lluvia roja De sangre Tiene el suelo blanco Extertores del clano tobo Mira los japoneses Ahí En guerra civil Constante A ver, yo esto no lo llamaría guerra civil la verdad ¿No? No ¿Cómo lo llamarías? O sea, es como si dices que Feudales Conflictos feudales Pero no No había un estado como tal Así que esto no es una guerra civil Como si dices que Cuando el reino de León Y el reino de Castilla Entraron en guerra Era una guerra civil No, claro No se puede llamar así Guerra feudales Yo creo que está bien Porque esto que eran Daimios Que son La traducción Al japonés De feudos ¿No? Sí, eran como los señores feudales Pues Para lo que has hecho Yo Lo tenía que haber abandonado Estoy muerto Y lo he abandonado Coño Bueno Has querido jugar Eso Ah, ya Bueno, pero en triple velocidad Ya ves tú O sea Y sigue para abajo Hijo de puta Bien Ah, toma Claro Claro que sigue para abajo Y a mi aliado Nada ¿Cómo que nada? Que no le atacan Al rojo No le atacan Atácame tú abajo Y hacemos una batalla chula Y muer Pues sí La verdad que sí Y ni me entran en la ciudad Maravilloso Bueno, has conseguido salvar Algo de ejército Lo he sacado Lo que quedaba en la ciudad Lo he sacado Pobre mía Me va a dar pena Atacarte y todo Una pena Durísima Son jodidísimos Se hacía mucho que no Sí, el segundo es jodido Sí No, no, no Todas las facciones Excepto la que tienes tú Y creo que hay otra Bueno, bueno No, no En serio Fuera coñas Y otra Si lo pones en muy difícil Es bastante Lo hemos puesto en difícil O muy difícil Ya no me acuerdo Muy difícil Muy difícil ¿Seguro? Sí Con la única que he conseguido ganar holgadamente La campaña Es con Shimazu Y con otro No me acuerdo quién Venga, ataca Voy a quemarte las granjas No, no seas sucio ¿Me estás viendo ya el ejército? Hijo de puta ¿Lo ves o no? Sí Eres un coche Venga, un poco más de fuego Ataca ya, hijo de puta ¿Para qué te mueras de hambre también? Un poquito Esta granja no me da ni dinero Hay que ablandarte, me gana Hay que ablandarme Me va a matar la IA antes que tú ¿A blandarte, muchacho? Hijo de puta Venga, paso turno rápido Venga, paso turno rápido No veo que me traes en verdad La muerte y la desolación ¿Tienes samuráis en tus ejércitos? No Pues Complicado entonces ¿Eh? Que lo tienes complicado A ver, yo tampoco te llevo muchos amores Te llevo tres solo Mira, mira Me declaran la guerra ¿Huesugi? Sí Mira dónde está en el mapa Ya Pero es porque eres un cadáver Y todo el mundo quiere sacar Protajada de ahí No, no Pero lo mejor es que Huesugi Seguramente desembarque con un ejército Y me mate No No va a tener tiempo No le da tiempo A no ser que tuviera ya la flota preparada Y te la ha declarado Cuando está frente a tus costas Lo veo complicado No lo descartes eso, eh Hostia Tienes ejército aquí, cocho Venga, una buena batalla, hijo de puta No, te puedo tomar aquí No, no me tomas No Pues dejaré la IA Me voy a volver a mis tierras No te tomo, eh Ya lo sé, que no me tomas Va a durar esto más de lo que pensaba Eres una mierda Voy a matar la IA, no tú Partiré Hay que partir el vídeo, sí Porque va a quedar muy largo Me retiro, mi Ana Eres un puce No, es que de verdad Que no puedo con ese ejército en defensa Ya lo sé Pero es que me mandabas mierda Para tomar una ciudad Bueno, mierda tampoco Pero qué quieres Si llevamos nada de turnos Ya Pues es que es eso Mira la IA Los ejércitos que me trajo Claro Porque la IA hace un poco de trampitas ¿Un poco? Me saca unos ejércitos Teniendo una ciudad solo Que no me jodas Estoy por darte alianza Y todo Yo quiero terminarla ya Que es imposible Es que no te la voy a dar Porque me estás metiendo el cristianismo A ver, me podría ser cristiano También es verdad Si quieres ser cristiano Es el momento ahora mismo ¿Por qué? Pero no Ya estoy muerto ¿Pierdo dinero ahora mismo? Meana ¿Qué? ¿Quieres que te salve? No Quiero morir ¿Me puedo hacer cristiano? Jugué mal Jugué mal con esta facción Podemos aguantar Seguro que hay un método para Para ganar ¿Podemos aguantar ante la adversidad? Juntos los dos No No ¿No? Ahí se van viendo clanes Kikago No Ateyama Ateyama ¿Otro más? Chosokabe también quiere Que yo ya estoy muerto Ahora el LUR Shimazu te podría salvar No tenía un recuerdo De que esto fuese tan mierda ¿La vas a luchar? Eh... A ver Yo paso, eh Voy a luchar eso A ver Jugando contra la Aya La podría ganar Pero vamos a ser realistas Si la juego contra otro jugador Es una derrota absoluta Porque me gocheas Con los arqueros Y ya está Bueno, bueno Se ha aguantado antes Bastante guay, eh Sí, pero da igual Nada, que Que es imposible Que yo te gane Esta campaña Así que ya Advico A ver Te queda una ciudad Que se defiende bastante bien ¿Cómo que se defiende Bastante bien? Sí, yo me he echado para atrás Porque además Venía el invierno De donde vas Con invierno y todo Te queda mierda Podríamos hacer una cosa Pero la lucharías defensivo, ¿no? No en campo abierto Claro que la luchas en defensivo Defensivo Ocho máximo, ¿no? Hombre La idea es que no me mates tú Sino la Aya Que si no te pones galardones No, no Tenía pretendido Mi capital era esa Bungo Ya he muerto No puedes ni reparar la granja Que te he quemado Sí puedo Pero es tontería Porque me la vas a quemar de nuevo Seguramente ¿Dónde cojones está mi monje? Ven aquí monje Nos refugiaremos aquí Y sufriremos las purgas Del cristianismo Por estos asesinos No queremos cristianos en nuestras tierras Y bueno Esta flota Ya la necesito Que pasen los inviernos Y los veranos A ver Te podría hacer otra gochería ¿Tú? Sí Declararme la guerra Pedirme la paz Declararme la guerra Con más tíos ¿O qué? Asediarte Sí Si es lo que pensé Que me ibas a hacer Pero no te fuiste a tus tierras Sí Me has mandado quemar la granja de nuevo No Tú Pero ¿Cuántos? Llevas cinco generales Dopao ¿A dónde vas? ¿Cómo lo sabes? ¿Tienes un espía? No No tengo ningún espía Pero veo Yo veo una unidad De general En la quinta carátula Lo que significa Que las cuatro anteriores Eran generales también Y luego llevas Por lo menos Tres de samurái Con katana Porque veo una A la tercera también Llevas Cuatro de arqueros También Bien visto Destruye esa capilla cristiana Y te ofrezco la paz No Aparte me declaraste tú la guerra Cerro Para que se acabara esto ya Esta agonía Y este sufrimiento Con lo bien que me había quedado La miniatura No recordaba Que Otomo Empezaba tan 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 mal Tú pero También con la tontería O sea Tú te has quedado Quedado quieto Pero si yo no llego A estar jugando con Otomo Aquí se te hacen Unos putos monstruos Mira el rojo El rojo se ha apoyado Al negro Sí es lo que te dije Pero el rojo ya no está amigo ¿No? No Porque no quiso entrar a la guerra Si no me hubieras declarado la guerra Podrías tener una oportunidad ¿Qué oportunidad? Pues Que ahí aquí es imbécil Seguramente el rojo Me hubiera roto la alianza Y me hubiera declarado la guerra Venga A la guerra Venga Te quemo la aldea La granja Hijo de puta Pues creo que no te ha bajado mucho No, no Que no me baja una mierda Que esa granja Es inmundicia Es una guerra Llega Y Sperate ¿Italra? Y E匹 Y Sperate It's the final countdown, man. Estoy muerto, hijo de puta, me ha matado la IA, ¿no tú, en verdad? Tampoco me has dado oportunidad. A ver, la batalla la luchaba yo. No te he dado oportunidad la puta IA. Si la hayan jugado en la IA, a lo mejor le masacras. Eh... Seguro que sí, ¿eh? Porque te hubiese tirado tropas ahí como tonto para adelante, se las hubiese reventado, no te hubiese... No te hubiese quitado las ciudades, yo creo. Ya, pero esto no es una... Si no me hubieras declarado la guerra, ahora estarías matando al de Bungo. Oye, tú, déjame de mierdas. Claro que te dejo de mierdas, hombre. Míralo. Viva Cristo. Que presigna. Viva Cristo, viva Cristo rey. ¿Qué me has hecho? La moral, me la has tirado abajo. Lo que no sé es qué hace. ¿Qué hace qué? Te he desmoralizado, sí, pero... Pues que empiezo con menos moral. Durante el turno, ¿eh? ¿Cómo? Te desmoralicé, sí, pero ¿te puedes mover durante ese turno? No lo sé. O sea, ahora mismo tu ejército es una mierda de moral, ¿no? Eh... no lo sé. No sale nada, tío. No sale que tienes la moral igual. Tenía que haber derribado la capilla. Si no me puedo hacer cristiano, cojones. Porque creo que ya lo rechacé hacerme cristiano. Mal. El camino del cristianismo. ¡Taca! ¡Taca! Automático. ¿Automático? Bueno, yo te voy a sediar hasta que decidas salir. Dale automático. No. Que te gano. Le doy automático y acabamos ya. Pues sal a luchar. No voy a salir a luchar. ¿Por? Se rinde la... elige. Pero no te entiendo, ¿por qué no? Porque... pierdo sí o sí. No hay opción a ganar. Dale automático y le doy automático a ella. Mariquita. Mariquita tú, que ibas a hacernos tirar cinco turnos aquí hasta rendirme. Hombre. No me la hubieras tomado, ¿eh? En defensa... Asaltar no la tomo. Bueno, bueno. No, no sabría yo decirte. Y una polla. Con muchas tropas. Y una polla. Ay, que tienen moral al máximo. Hasta el último hombre no la ganas. ¿Te ha salido un vídeo? Y damos por finalizada la campaña. Chao. Echamos mano de nuestras espadas y fuimos a la guerra. Nuestros enemigos han quedado divididos. Sus ciudades quemadas. Todos los que se nos opusieron han sido aplastados. Y sus muertos yacen en silencio. Microfón mutado. Los Shimazu hemos triunfado. Los Shimazu han triunfado sin hacer nada. Nuestro dominio se extiende desde las montañas del norte. No, ahí te has pasado. Ahí te has pasado. Mi dominio. El verdadero señor de Japón ha sido decidido. Todos los hombres se inclinarán ante mí. Ante su poderoso Shouki. La magnificencia de nuestro clan no será olvidada. Su gloria. Su poder. Un legado que perdurará diez mil años. Bueno, pues aquí ponemos punto de final a esta campaña. Toma de contacto con el Shouki. Sabía yo que no iba a durar mucho, pero bueno. Ha durado menos de lo esperado. Me gustaba mucho la miniatura. Volveremos seguramente en el futuro con una campaña más larga. Muchas gracias por verlo. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.